Los samuráis o guerreros de élite del antiguo Japón gobernaron el país durante siglos. La palabra samurái procede del japonés antiguo y quiere decir aquellos que sirven. Por encima de todo, el samurái debía mantener un código de honor, de respeto y lealtad absolutos hacia su señor. Aunque esto pudiera suponerle la muerte. Fue esta lealtad la que impulsó al valeroso guerrero Hasekura Rukeimon Tsurenaga a embarcarse en un viaje que dejaría una huella imborrable. Una aventura única que dejaría como inesperada y orgullosa herencia en cientos de personas el apellido Japón. Esta es la historia de un viaje físico de siete años y miles de kilómetros, pero sobre todo de un viaje espiritual. Atravesando mares, océanos y continentes desde Japón hasta Europa, irigiéndose como el primer japonés en cruzar el Atlántico, haciendo frente a multitud de dificultades. Hasekura, junto al fraile español Fray Luis Sotelo concluyó con enorme esfuerzo uno de los primeros contactos diplomáticos directos entre Japón y Europa para cumplir con la misión que le había encomendado su señor, el daimyo Date Masamune. Protagonizando así uno de los viajes más épicos y poco conocidos de la historia común entre España y Japón, Japón, país del sol naciente. El final del siglo XVI e inicio del XVII marcan el comienzo de la era Keisho. El país vive una época de prosperidad y de cierto aperturismo a Occidente. Tras siglos de continuas guerras entre clanes, comienza una época de paz gracias a la unificación del país bajo el régimen del shogun Tokugawa Ieyasu y del poder divino del emperador. Japón en el siglo XVII, a finales del XVI y principios del XVII, está en una época de transición de un estadio de fragmentación del poder a otro de consolidación de estructuras de poder verticales y jerarquizadas en manos del shogunato, en manos del shogun Tokugawa, que va a unificar de nuevo la estructura de poder en Japón, respetando la monarquía, respetando el imperio, la figura del mikado, del teno, del emperador, pero que va a dar de nuevo coherencia y consistencia a la estructura del Estado. El emperador no ostentaba en realidad el poder global, sino que éste recaía fundamentalmente en el shogun y en los pequeños señoríos gobernados por los señores feudales, los llamados daimios, a los que el shogun permitía que regentasen sus territorios con cierta autonomía. Date Masamune fue uno de esos daimios, de esos señores japoneses, que vio una oportunidad en Occidente para diferenciarse del resto de los señores feudales, para afirmar su autoridad frente al shogun y para conseguir que su clan y su señorío tuvieran un espacio propio dentro de la geografía política del Japón. Date Masamune, daimio de Mutsu, señor de Buyú, gobernaba un extenso territorio en la parte nororiental de Japón, siendo uno de los señores feudales con más poder del país. Como gran señor de la guerra, mantenía un numeroso ejército, pudiendo reunir hasta 80.000 soldados y 100.000 reservistas. Date Masamune fue un comandante samurái excelente en las armas y las letras. Además, fue un diplomático sobresaliente. Me gustaría que los japoneses reconocieran más la misión Keicho como una página importante de la historia por la que deberíamos sentir más orgullo. Date Masamune era conocido como el dragón tuerto, el dragón de un solo ojo. Alguien que físicamente tuvo que, desde niño, superar todas las adversidades posibles hasta llegar a convertirse en el señor feudal de su casa. Todo el poder del señorío de Buyú se vio amenazado por una catástrofe de grandes proporciones que afectó el noroeste del Japón a comienzos del siglo XVII. Justamente en el 1611, el feudo de Date Masamune experimenta un tsunami tremendo. Fue una verdadera catástrofe y quedó gran parte del feudo en muy malas condiciones. Entonces, él deseaba para su feudo una, digamos, regeneración económica y vio esa posibilidad, esa posibilidad importante de poderlo hacer. Tras el tsunami, Masamune necesitaba recuperar la economía de su territorio y comenzó a idear nuevas vías de comercio con Occidente, principal germen de la futura misión Keicho. Un barco que saliera de Japón y llegase a México y allí vendiera y a su vez comprase. Y con esa idea se produjo la misión Keicho. El gobierno central de Tokugawa intentó varias veces cruzar el Pacífico, pero no tuvo éxito. Cuando Masamune decidió construir un barco para enviar una misión hasta Europa, Tokugawa estuvo de acuerdo con él. Japón estaba mucho más interesado en el comercio, en los beneficios económicos del comercio y en cambio Castilla, cada vez que hacía algún trato con Japón, la condición un poco que ponía para hacer estos negocios era siempre el envío de más sacerdotes, de más frailes, etc. La primera orden religiosa que evangelizó Japón fue la de los jesuitas, que de la mano de San Francisco Javier y el Reino de Portugal desembarcó en el archipiélago de Zipango en 1549. Cuando Castilla y Portugal se reparten un poco el mundo, con el famoso Tratado de Tordesillas y después el Tratado de Zaragoza, etc., Japón cae en la parte portuguesa. Los únicos que tenían permiso para ir y evangelizar Japón, ya no solo Japón, sino todos los territorios portugueses, eran los jesuitas. Cuando unos años más tarde llegaron a Filipinas, que Filipinas caía del lado castellano, llegaron las órdenes mendicantes, franciscanos, agustinos, dominicos, y ellos también querían ir a hacer su labor en China y en Japón. Uno de esos frailes franciscanos era Fray Luis Sotelo, nacido en Sevilla, en el seno de una prestigiosa familia. Sotelo había cursado sus estudios en Salamanca, donde ingresó en la orden de los franciscanos descalzos. Desde el principio muestra gran interés por los destinos lejanos, y se ofrece como misionero para expandir el cristianismo allá donde comenzaba a abrirse camino. En 1603 llega a Japón y comienza a predicar, convirtiéndose en un solicitado intérprete debido a su dominio del japonés. Fray Luis Sotelo ve lo que hacen los jesuitas, que se relacionan muy bien con las élites un poco más poderosas del país, de Japón, y él tiende a pensar también que quizás ahí esté la clave de una política religiosa más exitosa. Hacia 1610, Fray Luis entra en contacto con Date Massamune. Según relata el cronista italiano Scipione Amati, el franciscano, tras un periodo de instrucción, convirtió al cristianismo al gran daimio. Massamune emitió en 1611 un edicto permitiendo el cristianismo en todo su territorio. Sotelo enseñó a Massamune la religión católica, las ciencias y técnicas más avanzadas de la cultura occidental. Se puede decir que Sotelo desempeñó el papel de transmitirle la información sobre España y las posibilidades de negociar con el imperio español. Yo creo que sintió que este frayle podía abrirle una ventana también de oportunidad, porque conocía muy bien la lengua japonesa, porque podía explicarle muchísimas cosas que él desconocía acerca de Occidente. Seguramente Luis Sotelo le enseñó a Massamune una nueva visión del mundo, que España era el imperio donde nunca se ponía el sol y de la armada invencible. Los consejos del frayle alimentaron la ambición de Date Massamune, llevando los objetivos de la misión Keisho mucho más allá de Nueva España. Como primer objetivo, obtener del rey Felipe III un acuerdo comercial directo con España, no con las colonias, creando una línea comercial anual entre los dos países. El segundo objetivo sería la protección de los cristianos en Japón, prolongando el itinerario de su viaje hasta Italia para que el papa Paulo V favoreciese la presencia de franciscanos en el país. Ellos querían comerciar directamente entre los territorios japoneses y Sevilla, que era la única ciudad que tenía autorizado el comercio con las indias, que era como se llamaba ante los territorios americanos. Fray Xotelo lo que quería era que se crease en la zona norte del país una diócesis católica, en lugar de ser como la que ya había en Japón, en la zona sur, que era de los jesuitas, una diócesis con un obispo franciscano. Y, lógicamente, desde su punto de vista, él era el más indicado para ocupar ese puesto. Pero Date Masamune necesita a un guerrero para liderar la misión y encomienda esta tarea al samurái Asegura Tsunenaga. Caballero de noble estirpe, capitán de los arcabuceros de la Guardia Real, Asegura Rukei Mon Tsunenaga, era considerado como un hombre de gran valor y discreción. Luchó en las invasiones de Corea junto a Date Masamune, convirtiéndose en un personaje casi legendario en su tierra. Masamune conoció profundamente el carácter de Tsunenaga cuando éste luchó junto a él en el campo de batalla. Masamune confiaba mucho en Tsunenaga y valoraba su capacidad para las negociaciones diplomáticas. Era una relación entre el señor feudal y su vasallo. La función más importante de un samurái es dedicar y sacrificar su vida por su señor. Asegura se esforzó todo lo posible por cumplir su misión, obedeciendo las órdenes de Masamune. Pero la implicación de Hasegura por alcanzar el éxito de la misión iba más allá de cumplir con su deber de samurái. Tenía una razón para aceptar esa empresa, esa misión, que podía salir bien, pero que podía salir mal. Y era que su padre había sido condenado por corrupción y había sido ejecutado. Normalmente se habrían tenido que confiscar todos los bienes de la familia Hasegura y todas las tierras deberían haber pasado a Date Masamune. Incluso podría haber muerto. Lo que Masamune, seguramente por aprecio, le da a Tsunenaga es una oportunidad para redimirse. Y no solamente redimirse él, sino redimir a su casa, a su linaje. Y en ello posiblemente estuvo una de las razones fundamentales para que se le encomendara la misión. En esos años, el azar quiere que el general español Sebastián Vizcaíno se encuentre en el Pacífico cerca de las costas japonesas, con el objetivo real de hallar las islas conocidas como ricas de oro y plata. Sebastián Vizcaíno había sido enviado por el Virrey de Nueva España para una embajada diplomática, en agradecimiento por una embajada anterior, etc., un tema diplomático, pero de paso que se entrevistaba con los líderes en su momento de Japón, con la familia Tokugawa, también tenía que pedirles permiso para hacer unas misiones de reconocimiento de la costa. Vizcaíno buscó las islas ricas de oro y plata durante meses sin éxito, teniendo que volver a Japón azotado por las tormentas que dejaron su barco completamente inutilizado. Lo que pasó es que estando en la zona norte conoció también a Date Masamune y a Fray Sotelo, tuvo muy mala relación con Sotelo desde el principio, pero al final su barco no naufragó, pero tuvo problemas con una tormenta al volver hacia México, tuvo que volver a Japón, y la única forma que encontró rápida de poder volver a Nueva España, a México, fue embarcándose con la embajada Keicho. El Date Masamune financia la construcción del barco en el cual partirá la misión Keicho. Sebastián Vizcaíno, experto navegante, será el encargado de supervisarla. Pues se inició la construcción del típico galeón similar a los de la Carrera de Indias, ya que entonces era el navío típico no solamente de España, sino de la mayor parte de los países europeos. La construcción del galeón, bautizado originalmente por los japoneses como Date Maru y luego San Juan Bautista por los españoles, tomó 45 días. En ella participaron 800 constructores navales, 700 herreros y 3.000 carpinteros. Según un documento, el galeón se construyó con madera de pino, suji o cedro japonés y ciprés japonés llamado inoki, que son los árboles que crecían en el territorio de Sendai cuando gobernaba Masamune. El 28 de octubre de 1613, el San Juan Bautista estaba listo para partir del puerto de Sendai. La misión Keisho está en marcha. La comitiva está liderada por Hasekura Tsunenaga, al que acompañan unos 150 japoneses, entre los que se encuentra un grupo de samuráis. Fray Sotelo, por su parte, viaja acompañado por otros dos frailes y Sebastián Vizcaíno comanda un grupo de marinos españoles. En total, viajarían más de 180 hombres en el navío. El San Juan Bautista ha iniciado un viaje que iba a marcar el destino de sus protagonistas durante el resto de sus vidas. El viaje fue de unos tres meses aproximadamente. Vieron que era necesario el alcanzar latitudes nórdicas sobre los 42 grados para conseguir la corriente del urocibo y, de esta forma, poder llegar sin dificultades a las costas de California. Las condiciones en el navío son muy precarias. El habituallamiento es una tarea complicada para tantos hombres y la alimentación se compone básicamente de trigo y vino. Las plagas en el barco son otro de los obstáculos contra el que luchar. Las cucarachas, ratas, piojos o pulgas se convierten en indeseables compañeros de viaje, provocando en ocasiones daños irreparables. El tema de epidemias, que era muy frecuente, en muchos casos contagiosas, que había que atinar los cuerpos al agua, en cuyo caso el marinero que moría se le envolvía en su coi, que era la maca donde dormía normalmente, en la mayor parte de las ocasiones colgado, para evitar los balanceos, sobre todo los transversales, y se le envolvía en este coi y con un peso se le lanzaba al mar. Ya en Altamar, las tensiones con Sebastián Vizcaíno son constantes. Sotelo y Vizcaíno están directamente enfrentados. Vizcaíno considera que Sotelo iba a Castilla y Roma con quimeras de embajador. El religioso decide tomar el mando y relega a Vizcaíno a la condición de simple pasajero. El fraile había impuesto su condición de embajador, pero sobre todo su enorme ambición. Vizcaíno fue hasta México con ellos. Durante el trayecto aún tuvo peor relación con Sotelo y de hecho cuando llegó, hay unos informes que han quedado de la época en los que le habla al virrey de Nueva España de toda esta misión y en lo que más incide. Primero es en que no tiene ni pies ni cabeza toda la embajada y segundo, que mucho cuidado con Sotelo porque tiene más intenciones de las que dice. Vizcaíno envió al rey de España una carta informándole que Sotelo era un hombre terrible. Así que se puede deducir que los dos estuvieron enemistados durante la travesía. A estas tensiones pronto se une otro factor desequilibrante en la expedición. Furiosas tempestades golpean con violencia al San Juan Bautista y a su tripulación. El navío sufre los embates del mar sin descanso. La situación llega a ser crítica por momentos. No en vano, la misión Keisho estaba completando uno de los viajes más largos y peligrosos de su tiempo. Tras una travesía de más de tres meses que recorre el Océano Pacífico el barco alcanza las costas de Nueva España actual México llegando al puerto de Acapulco el 25 de enero de 1614. Tras pasar enormes dificultades la primera etapa de la misión Keisho ha llegado a su fin. En Acapulco se recibe a los integrantes de la misión Keisho con una gran ceremonia. Hasecura y Sotelo entregan al virrey Don Diego Fernández de Córdoba dos cartas de parte de Masamune exponiendo sus intenciones religiosas y comerciales. Inmediatamente que los japoneses llegan a Acapulco Vizcaíno reclama sus derechos empieza a actuar con toda la autoridad que le había sido retirada durante el viaje y por la fuerza quiere disponer cuáles son las mercancías los presentes que de parte del gobierno japonés venían hacia Nueva España y hacia Europa y que estaban a cargo de Sotelo y de los japoneses él dice que él es la máxima autoridad allí y que él tiene que disponer de esos presentes y se inicia una trifulca, una pelea en la que se desenvainan las katanas empieza a gestarse lo que va a ser una situación muy grave. Sotelo acude y le pide a Vizcaíno que por favor lo deje a él arreglar esa situación y que porque así se va a solucionar todo favorablemente. Sotelo intercede ante el virrey llegando a un acuerdo por el cual buena parte de la tripulación japonesa desarmada al ser considerada belicosa y problemática volviese a Japón. Por su parte Fray Sotelo y Hasekura con unos 30 japoneses más continuarían su viaje por el camino real hasta Veracruz con el objetivo de embarcar lo antes posible rumbo a Europa. Por primera vez un japonés Hasekura Sunenaga alcanza la costa atlántica de las Américas para cruzar el océano que los separa de Europa. Ese es el momento en el que Hasekura tiene su última vacilación digamos está tentado incluso de volver a Japón fue el momento de enfrentarse a ese vértigo a ese vacío de seguir avanzando un poco más en ese horizonte absolutamente desconocido que se te presenta enfrente el que le hizo dudar pero finalmente se embarcan en la flota y van a llegar en unos meses los vamos a tener en San Lucas de Barrameda y en Coria y en Sevilla. El 10 de junio a bordo del galeón San José el samurái y el religioso parten del puerto de San Juan de Lúa en la flota de indias comandada por Antonio de Oquendo en la travesía el temor a un ataque corsario era constante pero finalmente son las tempestades las que vuelven a castigar duramente a la expedición paso por el canal de Bahamas ese era crucial pasarlo en el periodo de tiempo que más o menos se sabía que no había huracanes en la época de la misión la mayor amenaza podía estar tanto de piratas como de corsarios en la zona de Azores a Sanlúcar ya que era la ruta que se sabía que iban a pasar estos navíos y que por tanto era el lugar adecuado para acecharlos en los primeros días de octubre de 1614 el galeón avista por fin las costas españolas Asekura y sus hombres se acaban de convertir en los primeros japoneses de la historia en cruzar el Atlántico el 5 de octubre el San José llega a Sanlúcar de Barrameda el duque de Medina Sidonia agasaja a los embajadores enviando carrozas a su llegada de su primera acogida y de su traslado de Sanlúcar a Coria se haría cargo el duque de Medina Sidonia el duque de Medina Sidonia quien bueno le recibió le atendió en primera instancia y se ocupó de su traslado debió ser espectacular imaginemos esta legación oriental con personas de un aspecto físico nunca visto de unos ropajes nunca vistos de unas actitudes físicas corporales sociales nunca vistas esas anécdotas que nos cuentan los cronistas de la época del uso de los pañuelos de papel de un solo uso los kleenex salvando las distancias de la época que epataban y anonadaban a los occidentales teniendo en cuenta que entraron en Europa por Sanlúcar de Barrameda fue el primer sitio donde impactaron y donde causaron un impacto fundamental a instancias de la ciudad de Sevilla el duque de Medina Sidonia dispone dos galeras para que la comitiva continúe su camino la misión Keisho después de un año de azaroso viaje llega a Coria del Río donde iba a dejar una estela imborrable a través de los siglos Desde finales del siglo XVI ya se establecen en el tramo del río que va desde Sevilla a Sanlúcar de Barrameda una serie de puntos que son como antepuertos de Sevilla unos lugares donde las cargas de los barcos que salen de Sevilla se completan porque cuando salen de Sevilla si salen muy cargados no pueden navegar y al revés cuando el barco viene desde América hacia Sevilla se detienen allí para liberar cargas y que el barco pueda flotar más y llegar hasta Sevilla y uno de esos puntos fue Coria Coria del Río que estaba al lado del meandro más complicado que había en la navegación del Guadalquivir en esa época que se llamaba el meandro de la Merlina en el caso este de la navegación además había otra razón y era que el cabildo de Sevilla que los estaba esperando que sabían que estaban ya en Sanlúcar porque se les había comunicado les dijo que estuvieran allí aguardando hasta que aquí en el cabildo de Sevilla se decidieran a recibirlo y cómo y cuándo Asecura y sus hombres son hospedados en Coria por orden de don Pedro Galindo Fray Sotelo por su parte decide alojarse en el convento franciscano de Nuestra Señora de Loreto en la cercana localidad Espartinas La presencia de Fray Luis en Espartinas tiene que ver también con Sevilla su familia y gran parte de su linaje era sevillano tenía un hermano franciscano en el convento Casa Grande de San Francisco y un hermano suyo distinto del religioso cerca de aquí en la misma población de Espartinas en la hacienda de Mejina era propiedad de este hermano entonces encontramos dos razones y de pesos y sustanciales el lazo de la sangre de su familia y el lazo de su espiritualidad y de su orden En la mañana del recibimiento en Sevilla los curiosos se unen a la comitiva desde varias millas antes de llegar a la ciudad La entrada en Sevilla de la misión Keisho iba a resultar apoteósica Un religioso y un samurái rodeados de un grupo de guerreros con ropajes japoneses era sin lugar a dudas una estampa insólita en la Sevilla del siglo XVII Fue un espectáculo absolutamente excepcional una auténtica embajada con uniformes de gala de guerreros japoneses de samurái todos con sus katanas y con sus armaduras que son enormemente vistosas El conde de Salvatierra representante del rey en la ciudad es el encargado de darles la bienvenida La ciudad hispalense estaba en ese momento aún en pleno auge y era sin lugar a dudas una de las principales ciudades europeas La misión Keisho es recibida oficialmente por el cabildo de la ciudad el 27 de octubre En dicha reunión se lee la carta redactada por Masamune para la ciudad de Sevilla y Fray Sotelo relata con lujo de detalles los pormenores del viaje La expedición de Daté Masamune se dirige a tres focos fundamentales Sevilla porque es el puerto de comercio con América Madrid porque es la capital del imperio español y Roma porque es la sede del Papa de Roma Existieron en su momento tres cartas para tres destinatarios Sevilla el rey de España y el Papa Las tres cartas de las que se conservan solo la romana y la sevillana la de Madrid no se ha conservado estaban escritas en papel de arroz que es un papel muy frágil y aparte de los trazos de la escritura conservan otros elementos estéticos adicionales como son pequeñas láminas de oro y de plata que lo único que hacían lo único que pretendían era resaltar la importancia del mensaje que este señor japonés quería transmitir a estos destinatarios tan importantes con el apoyo del cabildo de Sevilla Fray Sotelo y Jasecura ponen rumbo a la corte de Felipe III están más cerca que nunca de cumplir su misión con éxito pero las cosas no iban a desarrollarse como ellos esperaban tras un viaje de casi un mes el 20 de diciembre de 1614 la comitiva entra en un Madrid azotado por el frío y la nieve casi un presagio del recibimiento que iban a tener en la capital el recibimiento que tuvieron en Madrid fue un recibimiento muy muy frío lo recibieron un poco por insistencia de Sotelo insistencia del ayuntamiento de Sevilla también de que lo recibieran pero el Consejo de Indias lo que aconsejó a Felipe III fue que les dieran un recibimiento lo más cortés posible pero sin pasarse y que no les dejaran ir hasta Roma una embajada que manda un rey súbdito del emperador es decir no directamente un equivalente al rey de España no equivalente directamente a Felipe III no es que se les trate con displicencia pero se les da larga hasta cierto punto se les da larga y en buena medida obedece a que ya han llegado noticias de la persecución a la que se comienza a someter a los cristianos en Japón y eso ciertamente al rey católico de España no les supone un factor digamos ni grato ni que le vaya a ablandar el trato en ese momento se habían endurecido mucho las condiciones de estancia allí de los cristianos se había prohibido que se evangelizara y entonces esas noticias que están llegando al Consejo de Indias en España hacen que se cambie una decisión que ya se había tomado que era la de favorecer el tratado comercial y se cambie y se desautorice y se va a impedir Felipe III contesta con tibieza que revisarían todas las peticiones de la misión en el Consejo de Estado retrasando así la respuesta Hasekura y Fray Sotelo reciben un duro golpe y ven peligrar el objetivo de la misión pero la astucia del fraile idea un plan que les permitiría seguir con su viaje Fray Sotelo lógicamente no se esperaba ese recibimiento y una de las tretas un poco que a él se le ocurrió para congraciarse con la corte etcétera y que al menos les dieran permiso para seguir el camino hasta Roma una de ellas fue que Hasekura que era el representante de este gran señor japonés se bautizase el 17 de febrero de 1615 el samurái Hasekura Rukeimon Sunenaga apadrinado por el duque de Lerma y la condesa de Barajas recibe por mano del capellán mayor del rey Felipe III el nombre cristiano de Felipe Francisco Hasekura La imagen del samurái recibiendo bautismo cristiano es enormemente simbólica y todo un golpe de efecto en la corte española Se bautizó y no solo eso sino que de nombre se puso Felipe Francisco Francisco en honor a los franciscanos como sotelo y Felipe por el rey Felipe III con lo cual más allá de las motivaciones de fe que pudiera tener Hasekura que eso no lo sabemos fue un poco pues eso una maniobra de congraciarse con la corte Tras ocho meses en Madrid y con el necesario permiso de Felipe III la comitiva parte hacia Roma con el objetivo de ser recibida por el papa Paulo V El principal interesado en esta visita es Fray Sotelo quien sea el obispado para el Japón oriental en agosto de 1615 la misión sale de Madrid rumbo a Barcelona de allí al puerto de Génova y finalmente a la capital italiana el 3 de noviembre de 1615 el cardenal Borghese conduce a los integrantes de la misión Queixo frente al papa Paulo V en solemne audiencia pública En primer lugar Sotelo es un tipo que tiene mucho don de gente eso lo sabemos por alguna de las cartas que el propio papa y el secretario del papa el cardenal Borghese uno de los principales ministros del papa digamos la correspondencia que hay con enuncio en España se trasluce esa satisfacción que recibió el papa por todo lo que le manifestó Sotelo hasta el punto de que el papa lo nombró obispo a él de Japón otra cosa es que en ese momento era la corona española quien tenía la capacidad de consagrar a los obispos de diócesis que estaban dentro del ámbito de la corona española y la corona española no lo consagró nunca no consintió que ese nombramiento tuviera lugar porque en fin él determinaba que la situación en Japón no favorecía esas intenciones y no era oportuno que eso tuviera lugar en cualquier caso Paulo V para las cuestiones económicas y políticas remite a los japoneses al rey de España al gran aliado de la iglesia repartiendo una vez más desde el punto de vista del césaro papismo las esferas de influencia al papa lo religioso y al monarca católico en este caso al rey de España lo político lo económico y lo militar lo mundano no era en definitiva el momento más adecuado para establecer relaciones entre dos países tan diferentes aunque Hasecura y Freisotelo reciben algunos títulos honoríficos en la capital romana la realidad es que la misión tras dos años en Europa y sin conseguir compromisos concretos estaba más cerca que nunca de convertirse en un fracaso estrepitoso Hasecura y Freisotelo vuelven a España en 1616 con vagas promesas y la desilusión como único bagaje cuando se encuentran en las cercanías de Madrid el Consejo de Indias deseando darla por concluida debido a sus numerosos gastos insta a la misión a que continúe directamente hasta Sevilla para embarcar lo antes posible rumbo hacia Nueva España en esa altura la corte de Madrid está ya harta de la embajada se ha gastado mucho dinero y le ordenan a Freisotelo que ni siquiera entre en la corte sino que directamente se dirija a Sevilla y que en Sevilla se embarque en la flota y vuelva a Japón sin embargo tanto Freisotelo como Hasecura alegando problemas de salud no parten todavía en viaje de vuelta y se alojan en el convento de Nuestra Señora de Loreto ellos fueron conscientes a la vuelta de Roma y pasar por la corte en Madrid de que iban a llevar prácticamente unos resultados mínimos ante los representantes de Japón entonces decidieron quedarse en España un año más eso lo hicieron forzando las cosas hasta el punto de que en la corte no se entonaba bien entonces esa situación tan violenta pretenden resolverla abandonando lo que era la ciudad de Sevilla donde se encontraban los funcionarios los altos funcionarios de la Casa Real y viniéndose al monasterio del Loreto donde podían estar con un poco digamos de mayor tranquilidad en cuanto que no iban a ser continuamente molestados o interpelados por esos funcionarios Hasecura en su condición de samurái no podía incumplir la misión encomendada por su señor Sotelo por su parte veía que su única posibilidad de conseguir poder religioso en Japón se le escapaba entre las manos ninguno de los dos quería aceptar el fracaso ¿por qué se quedan? porque ellos pensaban seguir haciendo vamos pensaban e hicieron muchas más gestiones sirviéndose del hermano del fraile Luis Sotelo su hermano era un alto noble sevillano Diego Caballero de Cabrera entonces a través de su hermano él pensaba y de hecho lo hizo seguir escribiendo a Madrid seguir insistiendo en algunos círculos eclesiásticos o nobiliarios de la corte española con la idea de forzar alguna respuesta mucho más positiva lo que lo sostiene a él yo creo al final es una cualidad efectivamente de los samuráis que es la lealtad Hasecura va a demostrar en este viaje una lealtad absolutamente férrea porque además va a ser el único de los miembros de esa embajada el único de los miembros que forman parte digamos del grupo que envía a Masamune que va a volver a Sendai finalmente Hasecura y Fraisotelo son obligados a partir de España en julio de 1617 su primera parada será en México donde les espera el barco construido por Masamune el San Juan Bautista pero el fraile y el samurái no iban a viajar directamente hasta Japón sino que harían parada en Manila capital de Filipinas el final de nuestros dos protagonistas resulta en parte confuso y enigmático pero sobre todo trágico Hasecura obtuvo permiso para volver a Japón en 1620 siete años después de iniciar su viaje y sin obtener resultado alguno El gobierno de Tokugawa ordenó la prohibición de la religión católica por todo Japón y seguramente Masamune no estuvo satisfecho con esta ordenanza La familia Date tuvo la intención de proteger el catolicismo sin embargo decidió la prohibición en su territorio el día que Tsurenaga visitó a Masamune para informar sobre el viaje de la misión Keicho a su vuelta cuando él vuelve a Japón se encuentra con que la situación es bien otra porque ya han comenzado las persecuciones de cristianos por parte del Shogun y la actitud de Masamune ha cambiado evidentemente se ha reposicionado en ese nuevo escenario que se produce después de los varios años de la misión y de la embajada y por ello incluso pues él tendría creo yo más clara la noción de haber cumplido su misión hasta el punto en el que había sido posible Algunas versiones aseguran que el samurái abandonó el cristianismo y murió dos años después por culpa de una grave enfermedad Masamune ordenó a Asekura que se escondiera ya que Asekura se bautizó y se convirtió en católico si eso fuese descubierto la situación podía haber empeorado por lo tanto Masamune ordenó a Asekura que viviera escondido muere al poco tiempo de volver a Japón según todos los indicios y todas las fuentes de muerte natural hay que pensar que un viaje como ese podría haber acabado con la salud casi de cualquiera y que no tenemos constancia a fe cierta de que bueno él decidiera acabar con su vida por el fracaso de la expedición en cualquier caso la familia no abandonó el cristianismo seguramente Asekura siguiera abrazando la religión católica unos años después de la muerte de Asekura su vasallo fue arrestado y ejecutado por ser católico el hijo de Asekura Tsuneyori también fue ejecutado asumiendo su responsabilidad de esta forma se puede deducir que Asekura seguía creyendo en el catolicismo el final de Frey Sotelo fue más trágico si cabe tras su estancia de cuatro años en Manila y desobedeciendo la prohibición de abandonar el país en 1622 consigue entrar en Japón viajando en una nave de mercaderes chinos haciéndose pasar por un ciudadano más Sotelo regresó a Japón entrando ilegalmente y fue capturado Masamune pidió al gobierno Tokugawa el indulto de vida en favor de Sotelo pero el shogunato lo rechazó y ejecutó a Sotelo el 25 de agosto de 1624 Frey Sotelo es martirizado en la hoguera aunque su final fue cruel murió entre las llamas con la certeza de defender sus ideales más de dos siglos después en 1867 es beatificado por el papa Pío IX podríamos decir que él no tenía muchas ganas de convertirse en mártir porque en el tiempo que estuvo arrestado antes de que lo ejecutaran él se puso en contacto por carta con Date Masamune para ver si él podía interceder un poco y salvarle el pellejo pero Date Masamune en aquel momento ya no quería saber nada de todo el tema de los cristianos él delante de Tokugawa un poco decía que él había sido intermediario que la misión no había sido cosa suya esta misión Keicho sino que había sido un poco él se había encargado de gestionarla entonces Date Masamune no hizo caso hizo un poco oídos sordos de estas peticiones y murió ejecutado A pesar del empeño de dos hombres tan diferentes un samurái y un religioso un oriental y un occidental la misión Keicho fracasó y pasaron siglos hasta que el siguiente contacto diplomático entre España y Japón se hiciera efectivo sin embargo la misión dejó una semilla perdurable en España miembros del séquito de Hasekura no volvieron a Japón y decidieron instalarse a orillas del Guadalquivir concretamente en Coria del Río estos japoneses darían origen con su descendencia al apellido Japón en Nueva España había japoneses en México había japoneses antes de que llegara el San Juan Bautista ¿por qué? porque estos japoneses habían saltado a Filipinas y se habían metido como polizones en los barcos que hacían el Galeón de Manila ese flujo comercial que había por el Pacífico era frecuente que cuando aparecía algún japonés le llamaban un Japón la primera vez que fueron a apuntar o bien a un japonés que se quedara o bien a un japonés que se casara o que tuviera relaciones con una nativa o bien que tuviera un hijo con alguna de estas nativas y tuvieran que ponerle el apellido ese apellido fue Fulano Japón Fulano Japón que quería decir alguien que viene de allí que viene de Japón porque los apellidos que se refieren a nombres de lugar todos 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 tienen ese origen datos fidedignos indiscutibles es que ellos llegan en 1614 que están aquí hasta 1617 y que para 20 o 30 años después los documentos empiezan a reflejar en Coria del Río el apellido Japón en la iglesia parroquial Santa María de la Estrella de Coria del Río se encuentra uno de esos documentos la partida bautismal de Catalina Japón de Castro la relación de los japones y de los japoneses como a mí me gusta llamar de los japones los que tenemos el apellido Japón y los japoneses ha pasado por tres etapas principio del siglo XVII se produce el primer encuentro real los japoneses vinieron por primera vez a Occidente después hay un periodo de más de tres siglos y medio de desencuentro porque la verdad es que ni los japoneses sabían que aquí habíamos personas que nos llamábamos Japón ni nosotros sabíamos que aquí habían llegado los japoneses y que ese era el origen de nuestro apellido se produjo el reencuentro hace unos 25 o 30 años que es cuando nosotros supimos de la llegada de la embajada Keisho a Coria y los japoneses supieron que esa embajada había dejado aquí una huella palpable que se podía tocar 400 años después que son la comunidad de hombres y mujeres que nos llamamos Japón cuando una figura como el príncipe heredero Naruito viene a Sevilla en el año 1992 para presidir el día oficial de Japón en la Expo hace una recepción a los japoneses que vivían en Sevilla e invita también a las personas que nos llamamos Japón de todo este entorno el príncipe Naruito toma la palabra y dice que se siente feliz porque sabe que entre el público hay una cantidad importante de personas que se llaman Japón a los que él es decir el heredero del imperio japonés él considera descendientes de la expedición de Hasekura hoy cientos de personas llevan el apellido Japón como inesperada y orgullosa herencia de esta aventura única aunque a un nivel superficial podría decirse que la misión Keisha fracasó en sus objetivos lo cierto es que fue uno de los primeros contactos directos entre Japón y España y un significativo antecedente de las relaciones entre Oriente y Occidente pero por encima de todo la misión Keisha es la historia de un viaje que dejó en ambos países un legado imborrable a través del tiempo y la misión de los primeros y a través del tiempo de la misión y se Mantén